Hola miren aquí estamos de nuevo, miren estas papayas que bonitos, que bonitos están, aquí tenemos unos mangos y vine por unas verduras, porque voy a hacer unas pellizcadas o gorditas, como le llamen para eso ya agarré agarré una de estas, como se llaman rabanitos ya me voy a llevar un manajito de cilantro ok, ya agarré esto ahora me voy a ir a la carne, porque voy a, a las gorritas le voy a poner carne aquí estamos en el área de los mariscos y aquí voy a pedir carne para tacos a ver ahorita, está el chorizo buenas tardes me da, que me da miren aquí hay carne para echarnos un caldazo, miren bien perrón caldazo cocido o con verduras, como le llaman, miren que chulada de cortes, pesquecito bueno, miren aquí están las lenguas para unos tacos y aquí están todos los quesos miren ¿me vieron? para esta vez no voy a usar queso ok, así mero vámonos a lo que sigue bueno, pues creo que es todo ya voy para afuera derecho a la oficina para cocinar este antojito mexicano ok, allá nos vemos en la oficina cociendo, miren la carne miren, que se salga toda el agüita y de allí la voy a poner a freír es una carne que es picada para tacos pero esta vez se la voy a echar a las gorditas arriba salgan bien ricas miren ok, estoy aquí en chinga afuera y mis instalaciones ¿vieron? bueno digamos miren como ven aquí ya tengo mis pellizcadas mis gorditas no sé cómo le llamen por otros lados pero aquí ya tengo ya mis pellizcadas le eché quesito tengo seis en el comal le voy a echar quesito que se derrite y de allí cuando esté derretido le voy a dejar caer la carne ok, aquí tengo ya miren las verduras miren ahora sí ya el queso se derritió y vamos a ponerle la carnita esta miren la que hice allá afuera y así mero para que se derrita también aquí ok así mero ya le puse a todas miren un olito de carne si no van a decir que soy recodo que no les pongo carne miren ahí está ok dejemos que que se derrita más el quesito y la carne vieron y después de eso le voy a poner repollo arriba vieron y avocatito ok listo vamos a dejar por unos que será unos 5 o 7 segundos ok vieron miren ya adorné mis pellizcadas ya está aquí miren ya tengo listo el plato listo para darle duro y macizo y tupido mi antojo miren aquí dejé el queso rallado aquí a un lado como siempre me sobran verduras me sobran muchas cosillas la salsa por allá está pero miren aquí ya tengo ya listo mis gorditas o mis pellizcadas no sé como les llamen por allá por otros rumbos bueno pues a disfrutar se ha dicho con permiso y pues no hice agua fresca voy a tener que tomarme una un refresco bueno amigos que estén bien feliz domingo para todos ok y nos vemos muy pronto amigos bye 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 Gracias.